Hola que tal amigos del pixel bienvenidos a esto que es RotenPixel a este pequeño videito informativo espero hacerlo un poco corto porque la verdad no es mi idea hacer un video sumamente largo y que los vaya a aburrir precisamente porque es un tema delicado que yo estaba checando por ahí en foros estaba checando este en otros canales esta información y la cosa es que vamos a hablar un poco sobre titanfall la cuestión es que se están dando a conocer que muchos youtubers grandes que son reconocidos que van de más de 300 mil suscriptores incluso hasta el de un millón o un poquito más y el tema es porque el juego titanfall al parecer ahorita ya cambió de servidores no sé desde hace como cuánto tiempo le calculo yo más o menos yo creo que con un mes aproximadamente yo creía que los lagas a lo mejor era de mi internet posiblemente llegué a pensar así como que bueno pero dando la casualidad es de que bueno mi conexión a internet no es muy mala son 40 megas que yo tengo entonces como para que yo dijera bueno bueno también puede ser la computadora pues no resulta que tampoco no es la máquina porque bueno tengo buenos aditamentos y checando todos esa información por lo que yo les quiero compartir es de que realmente ya no sé si fue una buena compra o una mala compra este nada más fue por la emoción a eso que me refiero bueno aparte de que tiene servidores ahorita que ya no son muy buenos que digamos que la verdad están apestando que realmente ya no tienen esa calidad yo recuerdo que cuando recién compré el juego y yo entré todavía no sufría yo de lagazos ni mucho menos ese tipo de cosas estamos de acuerdo que estás comprando un juego de casi 800 900 pesos más próxima bueno sigue más o menos aproximadamente y de repente entras y quieres jugar y todo el show digo no es porque yo ya tenga un súper nivel de por si cuesta un pinche huevo subir de nivel y de repente te das cuenta que ya te cambian todo ese plan de del juego y de repente dos que tres pasos y pinche lagazo como yo les dije anteriormente de hecho en el vídeo anterior estaba yo checando el mirilis action porque de repente yo quería grabar y a los 15 o 10 segundos un pinche lagazo de la chingada y botaba lo que era el la capturadora entonces no era normal y checando esta información realmente en algunos foros comentarios y otros canales que han hecho este tipo de vídeos es porque titan fall al parecer si tuvo publicidad muy buena en su momento que salió pero ya a la hora de jugar a la hora de estar ahí realmente está muy bajo en algunas cosas y yo lo he estado notando en primer lugar si tú quieres jugar no hay mucha gente o sea son muy poquitas las personas que juegan en línea esa es la gran desventaja porque luego muchas veces quieres jugar una partida y putas a veces yo me he tardado creo que lo más tardado que yo he estado esperando a empezar una partida han sido de 10 15 minutos y eso ha sido el promedio más largo porque la verdad no hay mucha gente jugando este juego el segundo paso y bueno la segunda cuestión es que aparte de que es caro tienes que comprar los dlc si es que quieres jugar en otros como mapas pero de por sí el mapa es pequeño realmente el mapa no es muy grande como para para el desarrollo que debe de tener el juego entonces se queda muy corto en el aspecto de mapas la verdad es que es muy pequeño realmente yo no gastaría 20 este este 30 dólares en comprar los dlc es la verdad es que no sé en cuánto estén la verdad no 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 tengo idea pero yo no no gastaría en los dlc es porque pues se vuelve tan rutinaria la cuestión o sea siempre es lo mismo los mismos mapas el mismo tipo de modo los mismos juegos realmente me saca de onda eso y no le vamos a hacer más vuelta al asunto porque la verdad es que ya no sé si va a valer la pena que yo me haya gastado esa esa situación estamos de acuerdo que también hay servidores pirata y obviamente esos no duran para nada entonces no tiene chiste pues también jugar el juego pirata porque pues no lo vas a disfrutar a como debería de ser y ahora pues menos con estas ondas y últimamente que yo me han tratado de conectar al juego porque yo estuve de que no tengo que subir de nivel y tengo que subir de nivel y he estado con esa situación de que pues me he estado enfocando un poquito más en eso pero ya con estas información la verdad es que te des a mí bueno a mí en lo personal me desanima bastante bajar de nivel más bien como que ya no le quiero invertir más al juego porque digo carajo si ya va a estar así del chosto pues como que no y luego no obstante también nada más tiene cierto límite de armas cierto límite por ejemplo creo que las armas principales creo que son ocho si es que bien nos va y son como tres o cuatro este principio secundarias por ejemplo eso como que si te limita bastante yo no soy de que a este ahí está la arma y este la pistola está inteligente ya con eso yo me voy a ir a matar a 10 rey siniestro de cuatro güeyes porque eso realmente es no es jugar eso es como que hacer trampa de algún modo eso de que incluso en los vídeos yo me dado cuenta yo realmente nunca creo que la única vez que me salió un arma inteligente la preferí mejor vender porque realmente la tarde bueno la tarjeta porque esto va por tarjetitas que tú vas ganando conforme vas haciendo este como forma vas jugando y vas subiendo de nivel te van regalando esas tarjetas yo preferí mejor venderla dije yo no disfruto el hecho de ir con una arma que automáticamente le va a dar a la cabeza a alguien o sea luego luego no necesitas ni apuntar vamos o sea se me hace una pendejada y muchos de los chavos que son rata que entran a este juego utilizan ese tipo de armas a mí se me hace algo muy pendejo y de hecho yo las primeras veces yo siempre decía a lo mejor yo soy tan pinche niño a lo mejor estoy tan pinche mal pero realmente no es que yo sea malo sino simplemente utilizan estas personas en hacks se le llaman y utilizan esas armas o sea realmente se me hace algo muy tonto ya no sé inclusive ahorita creo que respawn que es el que desarrolló todo el juego y tiene todo todo el pinche desmadre de ustedes dirán por qué te quejas no si se dan cuenta yo por aquí en la pantalla lo mejor les pongo unas capturas de canales de gente que son youtubers ya reconocidos que son de juegos por ejemplo de gueta 777 apenas revisando cuántos vídeos tenía de titan fall y nada más tiene 5 y de ahí para la de contar creo que son los únicos que tiene y de ahí en fuera muchos 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 que son de juegos nada más son hicieron el unboxing del del este paquete que hicieron la preventa de titan fall cuando recién iba a salir y todo ese show y de ahí en fuera nada más fueron poquitos vídeos y a la goma y saben ustedes por qué es la razón de esto porque titan fall no quiso pagarles a estos youtubers porque obviamente estos juegos generalmente los juegos cuando van a salir necesitan publicidad para para que la gente lo compre vamos así tal cual y titan fall no quiso pagarles no quiso llegarles al precio porque obviamente no les conviene dijo titan fall yo me ahorro la lana saben que no necesito de publicidad de ustedes a la goma fue también su falta de publicidad yo le calculo que más o menos en un promedio del 100% yo creo que un 60% la tiene la culpa del juego y el 40% la gente porque no hay gente para jugar no hay personas y además bueno si añadiendo que hay niño puro niño rata que utiliza estas armas pues la verdad es que es como que no no está chido no sé si yo continuar con las series de titan fall que bueno pensaba no como una serie sino sabes que desgaste por ejemplo número 1 y así hacer como una numeración igual este el defensa fronteriza igual hacer como una numeración de capítulos o de partidas pero es que es tan difícil ya jugarlo porque no hay gente o sea tú entras y así como que muy poquita gente y ya no sé qué onda y luego también respawn creo que va a sacar la versión de titan fall 2 o está apenas en construcción mucha gente por lo que también leí en los foros o comentarios es que no hay la gente esperaba aparte de mapas grandes pues encontrar vehículos por ejemplo tanques este no sea otro tipo de vehículos incluso aéreos también aunque analizando la situación bueno yo dije bueno si ponen tanques contra un titán que es casi como un doble o tres veces mejor que esa chingadera pues para qué meter tanques yo mi punto de vista es eso yo le veo una una tontería el hecho de que metan vehículos ahí sí yo sí estoy a favor del juego que si fueran aéreos a lo mejor compensaría otras cosas a lo mejor sería un poco mejor o al menos en calidad de juego sería mucho más chingón no sé ustedes amigos del pixel cuál sea su opinión si quieres dejar tu comentario en la parte de abajo pues adelante para eso es para eso es este vídeo porque la verdad yo me puse a ver esas cosas y de repente dije chine la madre pues ya me gasté casi 800 900 pesos en un juego que la verdad casi no hay gente pinche la que está de la chingada si todavía dijeras bueno el juego tiene un modo de historia que sea jugable pues no hay pedo digo no entran en el online centro al juego modo historia y no hay pedo o sea realmente no pasa nada pero todo eso es online y para poder jugar eso luego no hay gente y traes un chingo en que se haga una partida y dices bueno si yo quiero subir de nivel va a estar más cabrón entonces pues la neta no ese es ese es el principal motivo de este vídeo realmente es el el hecho de decir fue dinero y buen invertido o mal invertido no lo sé realmente ustedes lo pueden juzgar amigos del pixel ustedes si lo quieren comprar comprenlo yo estoy como que a un paso de o lo mando a la frejada ya de mi computadora y decir bueno fue un error haberlo comprado y realmente no lo sé todavía tengo que descubrirlo igual si más adelante meten mejores servidores o lo componen esa situación porque no es normal que tú cuando inicias tu sesión te empieza a marcar errores de no sé qué madres de conexión o errores de no sé qué todavía no sé a qué se deba si es el servidor en el que estoy entrando o al juego o no le han hecho ya actualizaciones o mantenimiento no lo sé desconozco de eso pero si es un poco incómodo incluso cuando estás jugando pues esos pinches lagazos y a mí me ha pasado yo creo que y por lo que dicen mis vídeos es que me han matado así súper rapidísimo por cuando me da esos pinches lags y no es normal digo ustedes si lo quieren probar pruébenlo jueguenlo disfrútenlo lo más que puedan y si sale titanfall 2 pues hay que ver también qué es lo que ofrece respawn porque pues si no va a estar pues a la altura o al nivel de lo que supuestamente tanta publicidad le hicieron al juego muchos youtubers pues no no quisieron entrar a la cuestión de que pues si no hay no ofrece lana titanfall no hago menciones del juego pues como que no está chido digo también yo 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 soy consciente de que si yo estoy iniciando en esto que soy esto de youtube y todo ese rollo yo no yo no me pondría tanto al moño digo yo siempre he dicho los juegos son para disfrutarse para jugarse y finalmente la única finalidad es que tú te diviertas y de ahí en fuera vale madre si te pagan yo en este caso en cuestión dinero de youtube y todo ese tipo de cosas que no me pondría a fijarme en eso yo saben que yo hago mi gameplay para que ustedes lo disfruten y tantan yo me divertí ustedes se divierten punto yo pensaría así yo haría es realmente por el dinero no tanto pero bueno creo que hay mucha gente que se fija más en lo material que realmente en pasársela bien yo a veces yo siempre pongo todo en una balanza o sea tanto diversión obligaciones este dinero monetario todo todo con una balanza entonces igual si te vas nada más porque titanfall no te pagó pues ya la chingada no hago más vídeos de titanfall se me hace realmente una estupidez pero bueno en la caja de comentarios pues deja tu respuesta o qué es lo que opinas de este juego sinceramente bueno lo que ya veremos más adelante si meten mejores servidores oa ver qué es lo que pasa primero y este suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis vídeos este revisa los que has visto de titanfall a lo mejor no soy muy pro pero hago el intento estoy tratando de exponerme al corriente y ahora pues la duda es seguiré con titanfall o lo mandaré o será un adiós definitivo todavía no lo sé bueno hay que ver qué es lo que pasa primero entonces si te gustó el vídeo dale pulgar arriba y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye y